amigos qué tal aquí estamos un día más en este espacio de meditación donde también hoy además de meditar sobre este tema hablaremos sobre aprender a amarse y es un tema muy importante e interesante porque por lo general estamos todos muy acostumbrados a dar amor a los demás a ofrecer mucho pero qué ocurre con nosotros mismos estamos amándonos estamos respetándonos como debemos o no tanto y claro si partimos de la base que somos la persona con la que más tiempo vamos a pasar a lo largo de nuestra vida esta compañía de nosotros mismos es desde que nacemos hasta que dejamos este cuerpo pues realmente uno se plantea que el principal amor que debería de ofrecer a una persona es hacia mi persona y sobre todo porque el amor también es el antídoto al miedo y al temor y esa es la gran enfermedad de nuestro siglo verdad ahora muy presente con todo esto que está aconteciendo en este momento de la humanidad pero ya anteriormente teníamos esa enfermedad como muy muy arraigada no en los miedos los temores las tristezas etcétera y el amor como decíamos es el antídoto a esos miedos y a esos temores y así como el amor sana el miedo y el temor enferman enferman nuestro cuerpo físico nuestra mente y limitan muchísimo nuestra vida porque esos miedos no solamente me paralizan sino que también los proyecto hacia los demás y limitan muchísimo la vida de las personas que nos rodean a nivel físico por ejemplo los miedos enferman nuestros riñones los huesos las glándulas renales que son las encargadas de crear la adrenalina la fuerza vital la energía vital con la que nos levantamos cada mañana no pues eso nos lo paralizan esos miedos a nivel muy subconsciente pero también a nivel muy profundo así que para nuestra salud si si bien el amor es sanador este miedo que es lo contrario al amor y estos temores nos paralizan y nos enferman y también pues cuando sentimos esas carencias de amor fijaos que hay un rasgo bastante significativo y es que vamos a querer rodearnos o tener más cosas materiales porque pensamos que llenamos esos vacíos de amor que sentimos internamente pues con esas cosas materiales y eso también causa un problema porque finalmente es como si no tuviésemos fin nunca vamos a ser capaces de llenar nuestros deseos porque nos falta ese amor y no es un amor que necesitemos buscar en ningún sitio es un amor que necesitamos buscar dentro de nosotros y eso es lo que vamos a trabajar hoy principalmente en la meditación pero antes como son pautas muy interesantes que vamos a trabajar en la meditación me gustaría que la repasamos un poquito así así brevemente como hicimos el día anterior para ir sembrándolas en nuestro interior como si fuesen pequeñas semillas que después vamos a hacer que afloren en la meditación como siempre conectando con la luz de nuestro ser y con el poder espiritual que recibimos en la meditación raja yoga del alma suprema del ser supremo vamos a comenzar estas pautas entendiendo que cuando trabajamos el amor hacia nosotros mismos cuando somos capaces de desarrollar ese amor hacia nosotros también es cuando realmente somos capaces de darlo a los demás si nosotros no nos sentimos llenos no nos sentimos completos de amor no nos sentimos con esa plenitud muy difícilmente vamos a dar y si damos lo vamos a hacer va a ser un amor con carencias un amor pues demasiado leve demasiado ligero un amor flágil y por eso ocurre que cuando no nos amamos a nosotros mismos también las relaciones con los demás no llegan a ser tan buenas o tan fructíferas como nosotros esperábamos recordad que si no sabemos manejar nuestra soledad y en esa soledad llenarnos con ese amor que somos capaces todos que emerge de nuestro corazón tampoco vamos a ser capaces de manejar ninguna relación así que esta soledad aprender a disfrutar de nuestra propia soledad de nuestra propia compañía entendernos hablarnos como si fuésemos un niño darnos esa capacidad de comprensión en cada conversación que tengamos con nosotros mismos es lo que va a hacer también que las relaciones con los demás mejoren recuerda que nadie puede darte aquello que tú no eres capaz de generar en tu interior y todos tenemos esa capacidad de paz de amor de generosidad de sabiduría en nuestro interior todos tenemos ese maestro ese ser que nos va guiando y que a la vez también nos aporta todo aquello que necesitamos y entonces es cuando realmente somos capaces de compartir con todos los demás nuestro amor nuestra felicidad un poco en base a como nos hemos ido llenando así que antes de ir al reencuentro con otras personas recuerda que el principal reencuentro la principal cita la tienes contigo mismo y eso es la autoestima finalmente es entender y confiar que todo es correcto que todo es preciso que en nuestra vida todas las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y para que aprendamos lecciones muy valiosas para que sigamos y podamos continuar creciendo y llenándonos con con todo lo que la vida nos ofrece y para que nuestra alma nuestro ser no se estanque continúe evolucionando y entonces para ser capaces de amarnos a nosotros mismos también tenemos que ser capaces de aceptar y gestionar nuestras emociones precisamente para que haya un equilibrio entre interior así que tenemos que pues escucharnos entender nuestros procesos emocionales y trabajarlos en cierta medida para que haya para que encontremos ese equilibrio eso lo hacemos muchísimo en meditación esa escucha interior sin forzar simplemente respetando respetando todo aquello que ocurre en tu interior si algún día tenemos que bueno pues que aplazar una cita o que dejar algo sin hacer o que decir que no a alguien hagámoslo respetemos respetemos lo que nosotros estamos sintiendo es una forma también de amarnos bastante importante vale ese respeto hacia ti mismo hacia lo que estás sintiendo y hacia lo que realmente deseas hacer y luego soltar todo aquello que nos impide avanzar ese es un punto también muy interesante suelta 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 todo lo relacionado con el pasado y bueno el futuro pues es bueno ir marcándose distintas pautas distintos objetivos pero sin excesiva preocupación hay que dejar hay que permitir que la vida nos vaya trayendo también todo aquello que necesitamos y todos esos mensajes que nos envía la vida escucharlos con aceptación y con confianza y con paz vale y entendiendo que que todo lo que ocurre en nuestra vida es preciso y necesario pero sobre todo esa idea de soltar todo lo que tiene que ver con el pasado porque finalmente nos perdemos la vida nos perdemos el momento presente y aceptarlo todo como hablábamos con simplicidad sintiendo que somos seres libres ese es otro punto que trabajaremos también en la meditación con humildad entendiendo que aunque a veces hayamos nos hayamos predeterminado o hayamos fijado algún objetivo si en algún momento tenemos que cambiarlo cambiarlo sin sin estancarnos vale fluyendo fluyendo y sin sufrimiento ocurre muchas veces la vida ahora es algo que estamos viviendo constantemente que habíamos previsto alguna cosa o alguna situación y no la hemos podido llevar a cabo pues vamos a ir aceptando lo fluyendo con fluidez amoldándonos a las distintas situaciones y a las distintas cosas que van pasando por nuestra vida estar presentes vivir el momento presente y disfrutarlo es sinónimo de plenitud y sobre todo poner la mente al servicio del corazón eso también es un signo de plenitud importante que debemos trabajar pero sobre todo no olvides esta esta manera de entender ahora cómo puedes amarte a ti mismo trabajando sobre la visión que tienes sobre ti mismo sobre cómo te hablas fijaos que muchas veces tenemos conversaciones con nosotros mismos que si lo pensamos si las tuviésemos con los demás nos haría incluso pedirle perdón porque son conversaciones duras son conversaciones fuertes vamos a vigilar muchísimo cuál es la forma que tenemos de pensar hacia nosotros mismos y de hablarnos nuestras células nos escuchan a nosotros y en base a eso estarán sanas y plenas o se enfermarán así que es un punto muy importante cómo nos hablamos cómo nos cuidamos hacer cada día algo que mejor en nuestra salud y en la meditación también haremos un ejercicio con nuestras manos para darnos esa buena energía y ese calor a nuestro corazón y comenzar a amarnos comenzar a amarnos en serio respetando nuestra vida nuestro proceso respetarnos tal y como somos como en nuestro cuerpo como en nuestra cara como es todo y cada vez que nos miramos al espejo sonreír hacernos propósitos que estén dentro de nuestras limitaciones físicas y mentales no forzar para nada porque pues porque no porque nos debilita y nos resta energía y bueno pues esas son distintas pautas para para amarse a uno mismo y seguir entendiendo que somos la persona más importante de nuestra vida y eso es lo que vamos a hacer ahora en la meditación vamos a recordar todos estos pasos para que se queden bien grabados en nuestro subconsciente y que a partir de hoy y a partir de este momento porque en la meditación vamos a hablar del momento presente y vamos a fijar ya ese objetivo en el momento presente a partir de hoy la principal persona que merece mi atención y que merece mi amor y mi respeto soy yo mismo o yo misma muy bien pues vamos a comenzar con la meditación así que vamos a comenzar esta meditación con un momento de centramiento puedes incluso dejar tus ojos cerrados ahora al principio y lleva toda tu atención hacia el interior observa tu cuerpo desde dentro haz una visión global de él observa como están situados tus pies sobre el suelo tus rodillas piernas relajadas la espalda erguida nuestros brazos y hombros relajados podemos dejar nuestras manos sobre las piernas en una postura cómoda también las facciones de la cara relajadas pero trata de poner en tu rostro una sonrisa en esta meditación en esta meditación sonríe para ti ahora vamos a ir un poco más hacia adentro observa tu respiración la respiración y el movimiento que produce en tu abdomen esa respiración manténlo relajado y observa tu pecho y abdomen como se expanden cuando tomas aire y cuando lo sueltas se relajan estás en una postura correcta cómoda y a la vez tu respiración va relajando poco a poco tu cuerpo un movimiento relajado que va arrastrando todas las tensiones acumuladas en tus músculos en tus hombros en la espalda ahora también voy a hacer el mismo ejercicio de soltar tensiones con mi mente utilizando la respiración imagina que ese aire que estás respirando va hacia el interior de tu cabeza refresca tu mente y poco a poco vas soltando todas las tensiones esa energía densa que se mueve en nuestra cabeza del fluir de los pensamientos constantes las preocupaciones poco a poco con cada respiración tu mente se va vaciando lentamente todos los pensamientos que no tienen que ver con este momento pueden esperar ahora este tiempo es para mi salud para mí para observar para observar la respiración y en ese espacio aquietado de mi mente voy a poner una palabra quietud y observo y observo que produce en mi interior ese único pensamiento quietud y en esa quietud En el centro de mi cabeza aparece una luz, una pequeña luz que corresponde a mi conciencia, al alma. Voy a sentir que esa pequeña estrella emite vibraciones de paz y luz hacia todo mi cuerpo. Hoy mi ser tiene un mensaje para mí. Todo está bien, todo es preciso. Conectar con mi ser es conectar con mi equilibrio interior. Así que ahora me mantengo en este espacio de quietud, conectado únicamente con la energía del alma. Que se mueve en el interior de mi cabeza, justo detrás de los ojos. Quietud, luz y paz. Ahora, desde esa luz que soy, voy a permitirme soltar todo lo que tiene que ver con mi pasado. Suelto, definitivamente suelto. Y confío plenamente en que me dirijo hacia donde tengo que ir. Confío en mi intuición y en mi luz interior. Soy un ser humilde, sencillo, libre de cargas del pasado. Ahora, todas las mochilas de mi pasado las suelto. Y cada vez voy sintiendo más liviandad. Y así, con ese ser ligero que soy, ahora estoy frente a un sol maravilloso. Y llenándome con la luz de ese sol, experimento completa plenitud. Oleadas de amor y de luz que me envuelven. Siento que todo mi corazón se va llenando con esa luz y con ese amor. Y confío plenamente. Y confío plenamente. Este momento es tan sencillo. Simplemente abro mi corazón a esta experiencia. A llenarme con el amor espiritual. A llenarme con el amor espiritual. Lo que existe. Y a su vez, poder sentir ese amor completo hacia mí mismo. Es tan maravillosa esta conexión de amor, luz y silencio. Completo silencio. Es una experiencia de amor. De respeto. De paz. De luz. Así que ahora, sonrío a esa luz maravillosa del sol espiritual. Sonrío y siento que mi alma se recarga completamente. Quietud. Equilibrio. Respeto. Luz. Amor. 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 Música Ahora voy a sentir que mis manos se llenan completamente de amor. Imagina ese amor puro de Dios caer como una luz blanca sobre tus manos. Y siente como tus manos se van llenando. Música Ahora pon tus manos sobre tu corazón. Música En el centro de tu pecho. Música 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 Esa energía de Dios está siempre contigo. Solo tienes que sentirla como cae sobre ti. Música 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 Continúa sintiendo el calor de tus manos. Música 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 En este momento solo puedes sentir agradecimiento. Música Agradecimiento. Música 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 Siente todo ese amor que desprende tu corazón. Música Música Tanto amor por dar. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Poco a poco prepárate para ir regresando de esta meditación. Dejando guardado en tu interior esta experiencia maravillosa. Om Shanti. Amigos, espero que hayáis podido disfrutado. Gracias por ver el video.